Tras reprobar el cobarde homicidio cometido en contra del alcalde de La Piedad en el estado de Michoacán, Ricardo Guzmán Romero, Lourdes Leticia García Origel, coordinadora panista de los regidores Centepic, exhorta a quienes son gobierno a dejar de lado la omisión ante los temas de corrupción y la inseguridad, pues considera que para este combate frontal se requiere de la unión de todas las fuerzas. Claro, pedimos y es postura del presidente Felipe Calderón que él está poniendo todo de su parte, estamos arriesgando el todo por el todo nuestras vidas, pero también exigimos a los gobernantes, a todos los gobiernos del país que pongan su parte, necesitamos que los gobiernos estatales hagan lo suyo, no solamente desde el centro y Felipe Calderón alcanza a limpiar toda esta podredumbre que se ha ido dando y acumulando durante tantos años. Tienen su responsabilidad los gobernadores. ¿Considera que hay cierta omisión por parte de los gobernadores? Sí, claro, yo creo que sí. Definitivamente, como cualquier ser humano, yo creo que tienen miedo, pero también deben de afrontar su responsabilidad y para lo que ellos se postularon en su estado y las gentes le apostaron o le apostamos a que ellos participen en eliminar toda esta corrupción que hay acumulada, insisto, de tantos años. La regidora panista en Tepic consideró que es tiempo de frenar de tajo el flagelo de la inseguridad y la corrupción. Dijo, es importante dar continuidad y seguimiento a los homicidios para que estos puedan ser esclarecidos. Bueno, reprobable. Una acción verdaderamente sangrienta, verdaderamente que no nos merecemos los mexicanos estar con esta inseguridad y en esta situación que ya los servidores, una persona, Ricardo Guzmán, tan querida para todos nosotros, con una función muy aprobada, vaya, por la ciudadanía y muy querido por todos los panistas y que ahora haya sucedido esto, ¿no? No estamos de acuerdo. Reprobamos y exigimos a todas las autoridades que les compete que aclaren qué fue y quién cometió este homicidio. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.